30 y... 30-20, eh? 30-20 H ¿Tiene el 30? No, no, no Este es el de fumigación ¿Tiene corte? Tocón con 7 cortes Ahí está ¿Automatico son los cortes? Sí, sí ¿Y el piloto hidráulico? Sí Ahí está Tiene 8.500 euros Hidrostático, 4x4 Tiene trocha variable y mecánica Paral de 30 metros Es brasileno Tiene 380, 90, R46 Tiene cubierta 380, 90, R46 Tiene cubierta 380, 90, R46 Estas cubierta están bastante picadas por las hojas Tiene una cubierta buena que es aquella que se ve que está cambiada Acá tiene una humedad del motor Acá tiene una humedad del motor Acá tiene una humedad del motor Este es el paralogramos que tiene Está reforzado ahí Este es el paralogramos que tiene Está reforzado ahí Esta trocha hidráulica Tiene gato hidráulico El galabarro está partido Ahí tiene los detalles Tiene el paralogramos Ahí y acá El gato se ve que hay un punto débil de ello ahí El gato se ve que hay un punto débil de ello ahí Tiene el motor Tiene el motor Tiene el motor H uni Tiene el motor Todos los detalles